Un cocodrilo causó un accidente aéreo en el Congo, luego de que se saliera de su maleta y provocara daños a la hélice de la aeronave, pues al parecer uno de los pasajeros lo intentaría vender de contrabando. Confirman la muerte de 20 personas, 18 pasajeros, 2 pilotos, entre los sobrevivientes está el animal, de acuerdo con información publicada por el portal de noticias en The Sun. Además de otra persona, uno identificada logró salvar su vida luego que el aparato se desplomara y se estrellara contra una casa en Badundu, cerca del aeropuerto regional. Las primeras investigaciones señalan que el reptil se salió de su maleta y la gente se asustó, motivo por el cual se fueron hacia una zona del pequeño avión, lo cual lo desestabilizó.